Hola, soy Harriet Taylor Mill. Fui una filósofa inglesa nacida en Londres en 1807. Crecí en una familia de clase media alta. Los temas y ideas filosóficas que defendí eran los derechos humanos y el feminismo. Me casé dos veces y uno de ellos era pensador del siglo XIX. Escribí varios ensayos, pero pocos llegan a publicarse. Por ejemplo, el ensayo sobre el matrimonio en 1834, que está dirigido a mi segundo esposo.